La verdad que en Madrid hay buenos campos de golf, yo creo que he jugado casi todos quizás mis favoritos por tallar abajo es muy bueno, me gusta mucho es verdad que no es muy accesible al público en general y así otros campos, pues la hípica, los dos de la hípica son buenos campos de golf la moraleja 3, la verdad que es una buena oferta de campos es verdad que hay demasiada demanda, quizás debería haber algún campo de golf más de los que hay pero hay buenos campos de golf en Madrid, Madrid ofrece muchísimo, sobre todo en restaurantes sí que hay muchos sitios, ahora no se me ocurre ninguno en la cabeza pero la verdad que hay todo tipo de comidas, todo tipo de restaurantes la verdad que en ese aspecto Madrid sí tiene muchísima oferta y cualquier sitio, cualquier cosa que quieras comer lo vas a encontrar